Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier, esta vez le mostraré desde adentro cómo se realiza un streaming, veremos un streaming de voleibol y cómo se transmite y esto porque sé que muchos fotógrafos están grabando vídeos y también de vez en cuando les toca hacer cámara en los streamings, así que qué mejor que entiendan en detalle cómo se realizan estas transmisiones y para eso le mostraré un partido de voleibol que se realizó en el estadio nacional de santiago de chile, en el centro de entrenamiento y competencias de los deportes colectivos. Osvaldo Géldres, quien es el dueño de la productora STD, STD significa sigue tu deporte, me consiguió esta pulsera que dice Febochi, que significa Federación de Voleibol de Chile, para que yo pudiera desplazarme por el recinto sin tener ningún obstáculo y así poder llegar hasta la cancha con la intención de poder grabarles este vídeo para que vean en profundidad cómo se realiza un streaming. Me imagino que supondrán que hace falta llegar con anticipación a los eventos por lo menos dos horas antes para poder instalar conectar los equipos ya que el ideal es utilizar al menos dos cámaras pero por supuesto si se usan tres, cuatro o cinco el streaming, la transmisión tendrá un mayor dinamismo. Entonces hay que llegar con los equipos en cajas para que sea más fácil transportarlos. Ponemos cámaras como les decía el ideal es que haya una distancia de 45 grados mínimo entre una cámara y otra. Como pueden ver en este caso estas cámaras están a menos de 45 grados pero el jump cut que se produce no es tan notorio porque una de las cámaras va a captar la toma general de la cancha y la otra estará haciendo tomas más cerradas. Entonces el jump cut no es tan notorio. Adicionalmente hay una cámara que en STD que es la productora de Osvaldo Gildres que lo ven aquí con la polera está puesta al otro lado del gimnasio. La llaman en esta productora la cámara fantasma porque habitualmente no tiene operador. La cámara la instalamos ahí queda fija y la persona que está en el switch, en el ATEM, la pincha de vez en cuando para darle más dinamismo como les decía al comienzo a la transmisión. Mostrando un plano totalmente distinto a los que muestran las otras dos cámaras que están siguiendo siempre la acción. Como ven en este caso la cámara que está a su lado izquierdo debe transmitir la jugada completa. Es decir muestra la cancha en una toma general y sigue la jugada, sigue la pelota. Y la cámara que está a la derecha debe tomar los abrazos que en este caso se van a dar las jugadoras cada vez que realicen un punto. Y también debe tomar los saques en una toma más cerrada. Entonces la combinación de estas dos cámaras le da agilidad, le da dinamismo al streaming. Y si además sumamos la otra cámara que en STD como les decía la llaman la cámara fantasma permitirá tener un ángulo distinto y esto es lo que le da diferencia a ver un partido a través de la pantalla o estando en forma presencial. Claro que si estamos en forma presencial tenemos la emoción de estar ahí en el ambiente sintiendo lo que la gente vive ¿cierto? Pero al vernos a través de la pantalla tenemos la posibilidad de poder ver al jugador en un plano más cerrado más de cerca que estando ahí en el estadio o podemos verlo desde otro ángulo. O podemos seguir la jugada en forma general o tener al relator que también es importante. En STD siempre va un relator, en este caso el Luis, otras veces va Dafne, a veces están los dos transmitiendo, relatando los partidos. Y eso le da también, como les digo, mucho más dinamismo al streaming. El público que ve los partidos desde su casa a través del streaming puede ver algunas jugadas en cámara lenta e incluso hacia atrás y luego para adelante otra vez para esas jugadas en que el punto es dudoso. Lo que hay que tener muy presente es no romper el eje de acción. El eje de acción podríamos imaginarlo como una línea recta que tiene una línea en curva produciendo un semicírculo. La acción transcurre en esa línea recta y en la línea curva, en el semicírculo, se ubican las cámaras. Como les decía, el ideal es que vayan a 45 grados una de otra como mínimo. Pero jamás una cámara debería pasar hacia el otro lado del eje de acción. Porque si pasamos hacia allá con al menos una cámara rompemos el eje de acción. Y la jugada veremos que se realiza al revés. parecería que un mismo equipo está jugando contra sí mismo. Porque por ejemplo, si ponemos las cámaras al lado de acá del eje de acción, veremos que la jugadora hace el saque hacia la derecha. Y si ponemos una cámara rompiendo el eje de acción, hará el saque hacia la izquierda. Entonces daría la sensación de que el equipo está en ambos lados. Y el espectador se pierde. Entonces es importante respetar el eje de acción para que el espectador desde su casa vea y entienda cómo se está realizando el juego. La idea es no confundirlo. Ninguna de las cámaras que está haciendo el streaming está al otro lado. Hay dos cámaras que están a un lado de la cancha y la otra está mostrando la red de frente, donde un equipo se ve de espalda. ¿Se fijan? Hasta ahí puede llegar. Espero que hayan entendido ese concepto del eje de acción porque es fundamental en las transmisiones. Se debe respetar para que el público, como les decía, no se confunda cuando esté viendo el juego. Eso es muy importante. Otro punto que conviene tener presente es que tanto las cámaras como los micrófonos se denumeran de izquierda a derecha. Esto de izquierda a derecha se considera mirando de frente hacia la cancha, desde donde miran las cámaras. La cámara 1 a la izquierda, la cámara 2 al centro, la cámara 3 a la derecha, si hubiera una cámara 4 más a la derecha aún o una quinta más a la derecha todavía, sobre todo en televisión, las cámaras llevan marcado el número adelante. Pero aunque no esté ese número, uno puede saber, todo el equipo puede saber a qué cámara se refieren por el número. Y cada camarógrafo sabe también qué número le corresponde a su cámara. No hace falta que la persona que está en el switch, el director, lo nombre. Basta con que le diga a cámara 3, haz un sumin a tal jugador y ese camarógrafo entenderá que se refiere a él y hará ese acercamiento. Así que ese punto es importante tenerlo presente porque así se hacen las conexiones, en ese orden. Como les digo, tanto para los micrófonos y las cámaras. En este caso, como pueden ver, además del micrófono que tiene el locutor para relatar el partido, también hay un micrófono ambiental para captar el sonido ambiente. Y estos micrófonos van conectados a una mesa de audio o de sonido que permite regularlos, regular la potencia del micrófono o si cortar totalmente ese audio. Sobre todo en el micrófono ambiental hace falta bajar a veces el audio porque el DJ que está colocando música en el gimnasio puede ser que ponga música que tiene derecho de autor. Y en ese caso, cuando se sale al aire, hay plataformas que cortan la transmisión en forma inmediata. Me refiero, da un tiempo como de 12 segundos y si no se bajó ese audio, la transmisión la corta la plataforma. Y en otras, queda el video grabado, pero la plataforma lo silencia. Silencia el video en las partes donde hay música con derecho de autor. Entonces, es necesario estar muy atento a eso para eliminar, para bajar el audio del micrófono ambiental, para evitarse esos inconvenientes. Los traje aquí al Estadio Nacional de Santiago de Chile para que puedan ver desde adentro cómo se realiza un streaming. No es una labor demasiado compleja, pero sí tiene ciertas dificultades. Y que uno debe adquirir cierta práctica para que el streaming salga de calidad. Eso es importante. La práctica siempre es necesaria. Por ejemplo, la persona que está en el Switch, aparte de estar pinchando las cámaras, de estar seleccionando la cámara que va al aire, tiene que estar atenta también de cortar o subir el micrófono ambiental. Por los motivos que te decía recién, por la música con el derecho de autor. Pero además de eso, debe ir actualizando el marcador que lleva el puntaje del partido. También ese marcador se ve en pantalla. Entonces, es una labor bastante compleja la que realiza el director o la persona que está en el Switch. Porque además está el generador de caracteres que permite mostrar textos en pantalla, títulos o información adicional. Entonces, hay que estar atento a todo eso y es muy fácil equivocarse. Hay que estar muy concentrado para no cometer errores. Y en cámara también. En cámara, yo diría que no es tan complejo, por supuesto, como estar en el Switch. Porque uno está pendiente de una labor. De mantener buenos encuadres. De seguir la jugada. Y uno ya sabe, más o menos, aunque el director no avise, en qué momento va la cámara de uno al aire. Y cuándo está la de los compañeros. Entonces, eso ya da agilidad. No hay que estar esperando que el director a uno le pida la toma para hacerla. Pero sí hay que estar atento con los intercomunicadores. Porque hay momentos donde el director sí pide una toma específica. Y hay que hacerla con rapidez. Piensen que uno no está grabando un video, sino que está al aire. Y la idea es que salga fluido. Hay que estar atento con la cámara para hacer los encuadres como corresponde. Todo debe funcionar de forma óptima para que la calidad, como les digo, sea lo más perfecta posible. Ahora, en transmisiones en vivo, generalmente se produce alguno que otro problema. Pero la idea es que sea lo menos posible. Que salga lo mejor que se pueda. Porque eso le da calidad, como les digo, a la transmisión, al streaming. Espero, amigos míos, que este video les haya permitido entender el mundo de los streaming. De las transmisiones. Lo emocionante que es estar detrás de una cámara o en el switch cuando se está sacando una transmisión, un streaming al aire. A través del router que ven acá. Esa señal va a internet. Se puede ver en el Facebook, en YouTube y en otras aplicaciones o plataformas, como prefieran llamarlo. Es muy bonito, al comienzo es un poco estresante, porque uno sabe que las tomas están yendo al aire, que la gente las está viendo en ese momento y uno, por supuesto, no quiere cometer errores. Hasta luego, amigos míos. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en otro capítulo en poco tiempo. Chao. Chao.